Música Hace un mes aproximadamente lanzaste el videoclip de Loco por Vivir que tiene que tener un tema, primero para que se seleccione como single y segundo para que tras seleccionar el single digas me atrevo para hacer el videoclip Bueno, pues la verdad es que yo para decidir lo de los singles soy un poco, me cuesta la verdad siempre necesito, porque al final todas son canciones y si vienen de la misma madre, en mi caso soy yo, y a todas las tienes cariño, entonces es difícil, pero en el caso de esta canción la elegimos como segundo single, porque es el segundo single y la elegimos por el mensaje que tenía y lo que queríamos transmitir con la canción y por eso al final decidimos pues darle de alguna manera que llegara más gente haciendo un videoclip y esa fue la manera de elegir el single. Cuando se empieza a imaginar el videoclip, ¿Lino es de los que tiene las ideas siempre muy claras o no? De vez en cuando prueba varias ideas o comenta varias ideas para poder... ¿A la hora del videoclip me dices? Sí. Pues la verdad es que yo para el tema videoclip, siendo sincero, me cuesta también, o sea, es un... yo di ideas, o sea, ideas que tengo en la cabeza, pero a la hora de hacer ideas, por ejemplo este caso lo ha hecho Reman Studios, que es la productora que hizo el vídeo, pusimos ideas en común, hicimos una lluvia de ideas y a raíz de ciertas pautas que yo le di a ellos, desarrollaron la idea, porque yo tampoco quería hacer un videoclip que fuera tal cual la canción, queríamos hacer, buscar otro mensaje, un segundo mensaje y ya te digo, a mí me cuesta a la hora de, igual que crear canciones es algo que me sale natural, crear un guión de un vídeo es algo que me cuesta. A colación de lo que acabas de decir, ¿crees que los videoclips tienen que desligarse un poco de la letra? Bueno, hay de todo, yo he hecho de todo y creo que cada cosa tiene su punto, o sea, ahora estoy en un punto que sí, sí, a mí me interesa buscar otras vías, o sea, como bien hemos dicho antes, buscarle otro mensaje, porque las canciones en verdad, yo creo que las canciones están vivas y se pueden entender de muchas maneras y mezclarlo con lo audiovisual, todo suma y no sé, yo a mí me gusta ahora despegarme, de lío un poco de la canción y hacer otras historias. Cuando uno sale a carretera y empieza a tocar los temas en directo, ¿qué ha sucedido con este último álbum? Que al saltar al escenario hayas redescubierto una canción que quizá, aunque estaba incluido en el álbum, no le dabas tanta importancia a ese tema y una vez en el escenario has dicho ostras, me está ofreciendo mucho más de lo que esperaba. Sí, pasa, pasa con canciones que, bueno, o sea, como decía antes, a las canciones todas las tienen, para mí tienen todas su punto y las tiene su cariño y tal, pero sí que es verdad que dice, o canciones que pensaba las tienes más guardaditas, digamos, aunque las estés tocando, pero luego en el directo te sorprendes y ves que sí, que a la gente le gusta y de hecho me ha llegado mucha gente diciendo pues esta canción y es como, pues mira, yo no lo había visto de esa manera, o sea, sí que es verdad que descubres cosas en los directos. Como Ibelino, esos directos, pero no es el directo, sino esa previa a saltar al directo, ¿cómo lo está sufriendo, entre comillas, en esta gira? Pues bueno, tampoco sufriendo, no, lo estoy disfrutando mucho, la verdad, o sea, mucho trabajo, me pongo muy nervioso, la verdad, antes de los conciertos, el día del concierto estoy, lo voy llevando cada vez mejor y tal, pero pues con nervios lo que pasa que sí que es verdad que es empezar a tocar la primera canción y se va todo y de hecho el otro día lo comentaba en un concierto aquí atrás que tuvimos, que yo no sé qué tengo, que lo mismo llego al bolo reventado del viaje, la prueba de sonido, el cargar, el descargar, empiezo el concierto, termina y es como si me hubiera curado de todo, como si me hubiera recién despertado, o sea, entonces no sé, es como algo que de primera vas ahí un poco tenso y luego me da la vida, la verdad. ¿Cómo estás viviendo esa comunicación con el público en estos directos? Pues la verdad es que muy bien, muy sorprendido, porque bueno, hemos empezado a salir fuera de, estamos en Rulanda ahora por España, estamos yendo a diferentes ciudades que no había estado nunca y bueno, va todo a poco a poco, pero muy sorprendido, ¿no?, de ir a sitios que no ha habido nunca y encontrarte con gente que conoce la música, se acerca, se acercan los suricatos, digamos, y pues la verdad es que muy contento. ¿Crees que al público es un poco más fácil ganárselo en los directos que quizá lanzando simplemente un álbum? Sí, yo creo que de hecho al final donde te ganas a la gente es en el directo, yo por lo menos soy partidario de, sí, de hacer discos, o sea, mi idea es seguir haciendo discos, pero ante todo yo lo que quiero es presentar, o sea, hago discos para salir a tocar a la carretera. ¿Eres de los artistas que cuando están subidos al escenario está muy muy pendiente del público o no? ¿Es de los que te dejas llevar? Un poco de todo, la verdad, o sea, hay veces que lo pienso, digo, que estoy aquí, estoy en el directo, ¿no?, y otras veces sí que estoy muy pendiente y no sé, hay veces que conectas con la gente de alguna manera y no sé, tengo las dos partes, hay veces que estoy muy metido en lo mío o sí, hay veces que estoy más pendiente del público, me gustan las dos cosas, la verdad. ¿Por qué crees que la música tiene un espacio tan importante en nuestra vida? Pues no lo sé, yo creo que en mi caso, a mí en mi caso, como he dicho antes, me da la vida, es una manera de ir al psicólogo, a mí me cura por dentro de miedos o de incertidumbres que tenemos y es una manera de quedarme, o sea, de quedarte a gusto, digamos, entonces yo creo que eso se transmite a la gente y por eso puede ser una forma de, no sé, lo veo importante por esa parte. No sé qué pasará mañana, te está dando mucho más de lo que esperabas. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, de hecho, como lo dice el nombre, nunca sé qué va a pasar mañana, ¿no?, y va todo muy poco a poco, pero están saliendo las cosas, llevo desde que salió el disco en febrero sin parar, empezamos a presentarlo en abril y la verdad es que según se da este año, el 2017, el año que viene, tenemos bastantes proyectos, o sea, que sí, que me estoy sorprendiendo, vaya. El público general solo vemos el álbum cuando está ya completamente elaborado, pero para Anil, ¿cuánto de complicado fue toda su producción? Bueno, pues fue complicado y sobre todo fue mucho tiempo porque, bueno, yo me estuve aquí, empecé a trabajar con Candy Caramelo, estuvimos un año y medio haciendo maquetas y maquetando temas y muy bien saber hacia dónde íbamos y porque yo anteriormente estaba en otro proyecto involucrado grabando otro disco y entonces ya te digo, estuvimos un año y medio haciendo maquetas, enmaquetando, enmaquetando y cuando ya tuve el tema suficiente para el disco, bueno, había más temas de hecho de los que al final salieron, se me ocurrió hacer un crossfunding para financiar el proyecto, entonces eso lo lanzamos al año siguiente, salió bien, salió, conseguimos más dinero de lo que habíamos pedido, en menos tiempo, o sea, nos sobró tiempo incluso y luego una vez tenido ese dinero pues nos metimos a grabar el disco y estuvimos otro año, o sea, fueron casi tres años hasta que salió el disco y mientras tanto, bueno, yo iba tocando, estaba ya tocando en directo, tuvimos 30 conciertos junto a otro compañero, Borja Pietro, amigo del alma y estuvimos siempre, pues eso, defendiendo su proyecto y yo el mío y mientras tanto, yo iba grabando este disco, pero ya te digo, ha sido siempre todo con la incertidumbre de, una vez ya lo tenía grabado, era bueno, a ver ahora cuándo sale, o sea, ha sido un proceso largo, pero mira, al final salió todo bien y ahí está en la calle. ¿La música es una carrera de fondo? Sí, la verdad es que sí, yo lo pienso y cada vez me doy más cuenta, esto es una carrera de fondo totalmente. ¿Un sueño de Lino a corto plazo? Pues un sueño de Lino a corto plazo, te diría que ya en verdad estoy trabajando en las próximas canciones, o sea, que para el próximo disco será mi sueño, sacar el segundo disco, no ahora pronto, pronto, pero cerquita. Y para terminar, ¿qué le pide Lino al año nuevo? Pues yo pido mucha felicidad, salud para todos y pues eso, que luchemos por los sueños y que todo llega y alegría para todo el mundo. Pues muchísimas gracias. A vosotros.